Tomemos la tequila, 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 amigos, una tequila por favor. Tomemos la tequila, 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 amigos, una tequila por favor. Oh, 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 oh Anoche yo te di que ahí viene tu marinero Con ese bonito traje que parece un carpintero Anoche yo te vi por la esquina de mi casa Moviendo la cintura, Ricky, 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 Rao Tomimos la tequila, tomimos la tequila Tomimos la tequila, tomimos la tequila Amigos, la tequila por favor Oh, 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 oh Anoche yo te di que ahí viene tu marinero Con ese bonito traje que parece un carpintero Anoche yo te di por la esquina de mi casa Moviendo la cintura, Ricky, 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 Rao Tomimos la tequila, tomimos la tequila Amigos, la tequila por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!